Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el piloto inglés Lewis Hamilton ha establecido un nuevo récord de triunfos en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el automovilista titular de la escudería Mercedes consiguió en el Gran Premio de Portugal de hoy su victoria número 92 y así, como yo ya les dije en el resumen, es el primero que rompe el famoso y complicado récord de 91 victorias de Michael Schumacher y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, sentido abrazo, bueno, entre el automovilista inglés Lewis Hamilton y su padre al final del reciente Gran Premio de Portugal y no es para menos porque el automovilista británico es una leyenda viva dentro de la Fórmula 1 la temporada 2020 es la de los récords para este corredor de la escudería Mercedes es decir, Nurburgrin, el piloto oriundo de Steve Neish, igualaba al legendario Michael Schumacher con 91 triunfos en Portimao alcanzó el clima de 92 victorias nadie había ganado tantas veces en el Gran Circo bueno, el británico encontró en la escudería alemana de la estrella su época dorada desde 2013 el automovilista inglés consiguió un total de 71 victorias con el equipo de la estrella una unión exitosa que aparte trajo consigo 5 campeonatos mundiales y que de no torcerse nada va en camino a lograr el séptimo campeonato mundial y así sería el primero que iguale los 7 campeonatos mundiales de Schumacher bueno, como sabemos, la carrera de Hamilton en el reciente Gran Premio Portugal empezó con sobresalto la tímida lluvia que caía sobre el circuito portugués complicó la tarea de calentar las gomas medias perdió el liderato con Valtteri Bottas bueno, también Bottas, por ejemplo, también lo había perdido con Carlos Sainz aunque varias vueltas después se repondría para recuperarlo a partir de ese punto carrera tranquila y sin complicaciones para Lewis Hamilton bueno y esto es lo que explica el corredor británico como habéis visto ha sido una carrera, una salida muy difícil es un circuito fantástico, también muy duro ha empezado a llover, tuve sobreviraje y me empezaron a adelantar he disfrutado esa fase de competir con otros sabíamos que sería difícil calentar los neumáticos no sé por qué he tenido más problemas que Valtteri ha sido genial los McLaren tenían muy buena pinta y eso fue con lo que concluyó el automovilista británico y con esto me despido adiós, camifuera, chao